En la pista, lote número 53, son 10 vacas paridas con 3 crías hembra y 7 crías macho. El peso total para ellas es de 6195 kilos. Peso promedio para cada una es de 620 kilos procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 5 mil pesos por kilo, pesadas a las 2 y 42 de la tarde. Lote número 53.